Oye, regreso contigo Ana María para proponerte esto. Hay también aquí una necesidad, observarías tú, en todo esto que hemos platicado, de nuevas formas de interpretación. Me refiero a si esas formas tradicionales de interpretar el derecho, el método gramatical, el método teleológico, el método histórico, vaya, los típicos de Savigny, de Simonónicos, etc., ¿nos alcanzan? O ahora, la forma de interpretar interés superior, responsabilidad parental, igualdad y no discriminación, también obliga a las y los juristas a formarse con una hermenéutica renovada. Porque de repente vemos sentencias de la Corte, de repente vemos reformas a códigos civiles, etc. Pero, ¿tiene que haber un sustrato interpretativo distinto o no? O con lo que nos enseñaron en la facultad, con eso nos vamos. ¿Cómo lo ves tú, Ana María? Si partimos de la idea que cuando hacemos derecho a familia, lo que estamos haciendo es interpretar y aplicar derechos fundamentales, pues sin duda estos métodos formalistas de interpretación son insuficientes. Por la propia naturaleza, los derechos, que son derechos de carácter abstracto, que es el interés superior de la infancia, pues sí, decidir lo que es mejor para el niño o niña. ¿Y qué es esto? No nos da una regla... Hay el método gramatical... Totalmente insuficiente. Insuficiente. ¿Qué es el principio contra la discriminación? ¿Cuándo se actualiza? Etcétera. Cuando hablamos de derechos, pues se plantean estas complejidades, ¿no? ¿Y qué es entonces lo que sí tiene disponible el juez si ya no puede simplemente aplicar lo que dice el Código Civil? Cuando ahí encuentra que esa norma del Código Civil puede estar en conflicto con un derecho fundamental, pues primero tiene el reto de que este derecho fundamental se nutra de lo que dice la Constitución, de lo que dicen los precedentes de la Suprema Corte, que van a ir banando uno a uno, caso a caso, pues este alcance y contenido de los derechos, pero también lo que dice la Convención Americana de los Derechos Humanos y lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo este, digamos, nuevo parámetro de regularidad constitucional viene a darle cierto contenido, pero tampoco es suficiente, porque entonces tenemos el contenido de un derecho, pero muchas veces lo que está de otro lado es otro derecho. Entonces hay un conflicto entre estos dos criterios, entre estos dos principios amplios, y lo que el juez, en mi opinión, puede hacer, pues es ponderar, ¿no? Ya sabemos que hay muchos, sobre todo en nuestra comunidad jurídica mexicana, que no les gusta el test de proporcionalidad, pero yo sí encuentro en esta herramienta pues algo valiosísimo. Bueno, hay unos que no les gusta y otros que no la entienden. Es que eso también puede ser tal vez la razón de por qué no les gusta. Es el rechazo por indiferencia, el rechazo totalmente irracional, que no entiendes algo pero dices, no, esto no... O cuando no les gusta el resultado al que llegó un juez al aplicar un mal test de proporcionalidad, dicen, ven cómo el test de proporcionalidad no sirve, y más bien es, ven cómo habría que estudiar el test de proporcionalidad para aplicarlo pues más razonablemente. No quiero decir que el test de proporcionalidad tenga una respuesta unívoca, ¿no? Y correcta. Pero al menos lo que le permite al juez es, pues acá está la balanza, ¿no? En esta estatua. Aquí está. Ponderar lo que hay de un lado y lo que hay del otro. Y dar razones. Justificar su decisión. Si la medida es idónea, si había otra manera de alcanzar ese propósito, qué pesa más en este caso, si la libertad religiosa de los padres que se están negando a realizar la transfunción sanguínea a su hija que está en peligro de muerte por ser testigos de Jehová, o la vida de la niña. Estos son los dilemas. Y de ese tipo son las argumentaciones que tendría que dar el juez. No digo que tengan que ser exactamente pulcros, sino es simplemente una demanda de justificación de las decisiones. Pues yo creo que es lo mínimo exigible. O sea, tampoco estamos pidiendo nada. Al contrario, lo que nadie quiere son juzgadores que no justifiquen sus decisiones. Que no sepan fundamentarlas, que no sepan explicarlas. Y que hagan también en esa tarea de impartir justicia una suerte de pedagogía social. Me parece que un juez, no solamente cuando dicta una sentencia resuelve un caso concreto, sino que está enviando una señal a la sociedad de cómo deberían de resolverse los problemas en el criterio de la propia persona juzgadora. Sí, esto que han dicho ustedes dos hace un momento, esta tensión que existe para el juez de tener deferencia al pasado, pero también visión hacia el futuro. De que su precedente, su decisión, tiene esta adherencia a lo que decidieron los jueces previos, pero también la necesidad de estar dando un mensaje, como bien dices, un cierto tipo de pedagogía para los casos futuros. Bueno, pues ahí está.